Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Estamos en, como pueden ver, el título del video, que más o menos lo voy a poner así, en Aberration. El tema del Scorcher, voy a hacer un video aparte para explicar lo que sucedió. Porque no me está causando nada desgracia. Y vale aclarar, el Aberration, el mapa que estoy entrando ahora al servidor, es del mismo administrador. Así que, lo estoy pensando, si entrar, vamos a empezar el video. Lo más probable es que este video demore más de lo normal. Porque vieron que siempre cuesta un poquito más. Pero bueno, o sea, cuesta arrancar. Y el objetivo de este capítulo es tener un cimiento, por lo menos. Tenemos que subir de nivel, tenemos que hacer muchas cosas. Los recursos, por lo que me dijeron, están por 5 creo, pero después se van a bajar. Ahora hay unos días que va a estar por 10 para la gente nueva. Hoy mismo abrió el servidor. Es más, no me puse... Vamos a ponernos... No me puse el nombre. A ver... Ay, ahora sí. Bueno, esto es lo que estuve probando yo en el local. O sea, no he jugado nada. Pero nada, nada, nada. Así que, vamos a ver, ¿qué es esto? The Edish... Bueno... Digamos que es Hard. Bueno, vamos... Dios. Esto no me va a gustar mucho. O sea... Vamos... Nos van a matar a cada rato. Lo sé, lo sé. Lo presiento. Tengo un leve presentimiento. Bueno, no pasa nada. A ver... ¿Qué es esto? Madre mía. ¿Qué pasa con lo gráfico? Bueno, tiene que cargar el mapa. Así que... ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué es eso? Así juntamos experiencia. Bueno, al principio se va a trancar un poquito lo gráfico. Porque obviamente que el mapa tiene que cargar. Porque ya les digo. Jugué poco y nada. Sí, miren, miren. Está cargando ahí. Bueno, ¿qué carajo es esto? Tengo un problema con el mouse. Que no sé si es el pad. Oh, ¿qué cojones es esto? Por Dios. Es que no se ve nada. A ver. No, tal mal lo... No cargó del todo de los gráficos, me parece. ¿Eh? ¿Qué distintos hongos son? ¿Hongos? ¿Hongos? Una zeta azulada y verdosa con el borde brillante. Parece refrescante. Me sube la comida. Bien. Vamos a poner un poquito esta hormina. Vamos a tirar esto. Es más, tengo los skills de la garratión. Pero en realidad esto, el de la espada y el coso, no lo voy a usar porque la verdad que no me causaría gracia. ¿Esto qué es? Estas zetas se encuentran en casi cualquier parte. Es sabrosa y te cura lentamente. Muy buenas, muy buenas recetas. Ah, bien. Ah, mirá. Bueno, estas son las zetas de toda la vida. Una zeta de color dorado y aspecto acertivo que resplandece, incluso con luz. Te duele. Parece estimulante. Ah, ahí va. Esto viene siendo como las vallas blancas. No sé si... Porque me pierde el agua, ¿ven? Entonces... Si yo... ¡Qué cojones! No, comí las otras. ¡Qué gil! Bueno, Lucho va a dormir toda la serie, más o menos. Ahora cuando viene algún animal y me viola. Igual. Igual creo que baja... Baja... Pensé que era la de abajo y puse... Esa viene siendo como las narcóticas. Se ve que algunas... Algún algo... O sea, algo... Piden esas zetas. Importante esto. Repito. La parte del Scorcher... Sé que me faltó la mantícora. La hice. Pero voy a hacer un video explicando lo que pasó con imágenes, con todo. ¿Verdad? No quiero hablar porque son cosas distintas. Por más que sea el GTA... El GTA... El GTA... Por más que sea el Arc... Son mapas distintos. Entonces no quiero mezclar. Así que... Aclarando esto... Lo que quiero tener es una casa en el árbol. Acá. Hay unas plataformas que se pueden hacer. Así que... Vamos... Vamos... Vamos a ver. Es más... Yo después que esté grabando esto... Obviamente que voy a pasar... No sé si toda la noche... Pero... Bastante... Para... Para farmear. Aprovechando que... Bueno... Vamos a seguir con esto. Aprovechando que van a... Una zeta tan negra como una noche sin luna. Parece ser... Altamente narcótica. O sea que... Es lo mismo que esto. Es más fuerte que esta. Eran estas las que quería comer. Esta te recupera el agua. Y esta también. Bien. Es bueno saberlo. ¡Otra vez! Pero yo no seré tonto, ¿no? Está. Basta de la zeta. Después investigo porque parezco parguelita. Me da un escudo ahí. Pero no entiendo mucho lo del escudo. Bueno, esto no. Me voy a salir de acá. ¿Qué pasa que los gráficos... Eh... Como que... Bueno, sí. Me estoy muriendo de sed. Obviamente. Ah, mirá. Hay agua. Vamos a comer algo de esto. A ver. Esto vamos a tirarlas. Y vamos a tirarlas. Porque estas son un peligro tenerlas. Eh... Eh... Acá no sé lo que conviene subirse. Porque, bueno, en el desierto la fortaleza era importantísima. Acá también porque hay serpientes también. O sea, siempre es bueno. Pero, bueno. Vamos a subirnos un poquito. Los mods son los mismos que el otro. Eh... Vamos a investigar... Ah, mirá. Eh... Vamos a investigar un poquito para acá. ¿Qué es esto? Eh... Un bichito de luz. ¿Qué setas come? Bueno, esto... Lo que pasa es que... No lo quiero atamiar porque... Me van... Sé que me va a agarrar algo y me voy a morir. Eh... Lo que necesito es urgente tomar agua. Estas son estructuras... Después vamos a estar investigando todo. Este... Es más, ya les digo. Eh... Bueno, estas me dan C. Así que... Vamos a comer de estas. No sé qué sería, pero... Parecen buenas. Eh... No. Hay mucho daño de caída. ¿Qué hay allá? Hay un carno. Bueno. Ah, no me hice daño. Qué raro. Lo que pasa es que no tengo... Un bicho bolita. Hienas. No, hienas no. Esos son los perros que caminan en los cables. Hay mucha cosa. Hay mucha cosa. Por eso quiero hacerlo con tiempo. Recuerden que el 6 de noviembre sale el nuevo DLC. El Extinction que vamos a tener directo en cuanto salga. Eh... Cuando me esté actualizando. Es más, voy a actualizar en directo. Espero que me dé el internet. Calculo yo que sí. Eh... Vamos a tomar... Un poquito de agua. Eh... Tengo mucho miedo porque... Madre mía. Yo quiero vivir ahí. Hay muchas zonas. Es más. Eh... Ya les digo. Voy a buscar una buena zona. Eh... Estaría bueno en este capítulo... Cambiar algo también. Madera... Fúngica. Fúngica. ¿Y esto? A ver. Madera fúngica. No sé qué será. Ah, bueno. Están los mods de la mochila. O sea... Vale aclarar que... Los mods son los mismos que estaban en el otro. En el otro coso. Porque es el mismo servidor. Lo único. O sea... Es el mismo administrador. O sea... Tiene los dos servidores. Eh... Así que... Tranquilo en los opos. A ver. Bien. Eh... Estoy nervioso porque... Esto, esto... Y vamos a hacer la... S más para tener. Esto, esto y esto. Así subimos de nivel. Esto vamos a ponerlo acá. El H lo ponemos en el 2. Vamos a tomar un mate. Y... Esta es narcótica. Y esto... Quiero ver esas... El tema de las vallas. Después lo vamos a ir investigando de a poco. Acá están... Las vallas. Estas que me voy a... Me las entrevero. Porque claro... Acostumbrado a ver las narcóticas. Vamos a ir un pelín de... Ah... Qué bueno. Se está peleando contra algo. ¡Bum! ¿Contra qué se estaba peleando? ¡Nos vimos! Lucho, corre. Lucho, corre. Velocidad, velocidad, velocidad. Ah, mirá. Subí bastante. Es más. Me voy a subir toda velocidad ahora. Es re oscuro el mapa. Con razón... Tenés que usar los... Los bichitos. Esos bichitos... Qué cojones. Qué cojones. Es un cangrejo. Ay, mamá. Tengo miedo. Yo como carajo voy a hacer para pasar por allá. ¿Qué cagazo me voy a pegar en este juego? ¿Qué cagazo me voy a pegar en este juego? ¿Qué es? ¿Qué es? Se caen cosas. Allá hay un carno me parece, no? Hay algo... ah, las hienas, no, las hienas esas sé que pegan muchísimo muchísimo pegan, y no me las quiero encontrar un oso, no sabía que había osos acá allá hay un carno ya puedo hacer el arco y la flecha, así que, el tema es que, tendría que investigar un poquito no te puedo creer, que me falta, madera qué bueno no 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 no, qué es esto una rata qué cojones obviamente que por las dudas no le voy a tocar porque no sé si es pasiva o qué carajo bueno, siete lanzas, o sea, como para defenderme me da acá, y vamos a, acá, vamos a subir un puntito de vida vamos a prender las goleadoras esto y esto y qué me falta a ver, ping 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 bueno, no hay flechas, tampoco es una cosa que digas por qué me come automáticamente, porque tengo la zeta en el cero, será vieron que me da hambre a ver a ver, miren me da hambre y automáticamente a ver miren, miren, miren esto automáticamente y automáticamente, ¿cómo? no sé qué onda es no sé qué se va a hacer bueno, poco se habla que tengo siete lanzas y vamos a tener un poquito más acá y fibra fibra y tach flecha, ¿no? ay, sí, dex lo que tengo miedo son las hienas porque sé, estuve leyendo que las hienas reparten las hienas reparten muchísimo y bueno vamos ahí un poquito armados un poquito más de peso el stacks está bastante bien vamos a matar esto vamos a matar esto Lucho, estás... me acaba de mandar una cagada importante porque estaba farmiendo flechas sí, 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 sí es que no, empezar una serie sin morir Lucho no, no no ojo estoy cerca de hoy pará esto era para allá ¿no? creo que sí pasa que no se ve el rayo acá ¿era para allá? no, era para acá para acá, para acá les paso a comentar mirá, mirá los bichitos estos de luz mirá los bichitos estos de luz es que se ve muy raro el juego vale aclarar se ve rarísimo porque ahí, bueno es como que estamos en un agujero o sea no, 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 no voy a ir tampoco voy a ser tan idiota no, 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 no voy a ir a ver a ver ¿qué es esas plantas? ¿estas plantas? no me voy a acercar por la duda tampoco a ver allá están mis cosas allá está mi rayo ¿qué cojones es esto? ahora vamos para ahí quiero agarrar mis cosas que tenía bastantes cosas o sea ¿más malo que es? un escorpión fuck me dio el escorpión ¿no? sí 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 pasa que el escorpión no me da son niveles bajos igual sí, son niveles bajos lo que no me da piel lo que no me quiero encontrar son las hienas por favor eso es un caballo es que es rarísimo el mapa gama 2 gama 3 sí, gama 3 es rarísimo la verdad que me resulta rarísimo es que no sé dónde hacer la caza porque no conozco nada o sea no sé la verdad no tengo ni idea tendría que tamiar algo pero lo que pasa es que necesito hacerme una casita para tamiar algo necesito hacerme una casita obviamente que se me lagué un poco porque está cargando el mapa no sé mira mira raptor ya está me llevo a caer acá estoy en el hormo no 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 vengan para acá putos obviamente que no puedo bajar para acá no 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 estas hienas están buenísimas venís venís crack máquina titán fiera no sólo pegan una barbaridad que si no ay no puedo bueno para ahí no voy a ir tampoco voy a hacer pavelita no 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 entre los raptor y bueno yo diría de hacer una casa por acá el tema que me tendría que sacar de arriba estos animales no hice la armadura de fibra y no me lo puse todavía bueno ahí es donde vengo yo para ahí abajo estaba el cangrejo la rata ya aprendimos que no nos podemos meter con la rata o sea me arruinó por ahí no puedo pasar es como una estructura parece que está hecho mierda vamos a mirar el mapa porque recuerden que había visto allá había visto yo ahí algo una cueva no sé qué y después voy a volver lo que pasa es que no sé si me acuerdo que murió que murió va que lo mataron que es es un carno lo mató el el trident tendencia sabén sabén listo allá está el cangrejo ya es que necesito tomar agua o sea necesito tomar agua el cangrejo el cangrejo me da mucho miedo eh vamos a subirnos la velocidad y a correr o sea a correr no se mira para atrás otra rata más ¿qué hay allá? ¿qué hay allá? ¿dodo marchaste? un oso vamos para acá ¿hay pirañas? en serio no puedo subir acá sí hay algo que están las alas acá recuerden que está el mod pero acá están las alas originales eh que bueno acá en realidad en realidad mucho de las alas no me llama la atención lo que me llama la atención son los ganchos ¡AHHHHH! ¡MAMÁ! ¡QUE SUSTO! ¡QUE SUSTO! ¡ME CABO EN EL CANGREJO DE MIERDA! ¡Y LA PUTA QUE LO PARIO! ¡AH! 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 ¡ESTOY EN MEDIUM! ¡MENOS MAL QUE NO ESTOY EN DIFÍCIL! ¡AY! ¡QUÉ SUSTO! ¡POR FAVOR! 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 ¡NO QUIERO TENER ANIMALES AHORA PORQUE AY! ¡UN RAPTOR! ¡NO QUIERO TENER ANIMALES AHORA! PORQUE NO TENGO DONDE GARDARLOS! Osea sería como inútil ¡AHHHH! ¡La RATA VERDE! Es como raro todo esto, ¿no? Si, será raro. ¿Y esto? Un otro explorador. Son mochilas. Velocidad. A mi me importa muy poco. Yo ahora quiero velocidad. Necesitamos... Lucho, no lo hagas. A mi me van a disculpar, pero yo lo tengo que hacer por más que muera. ¡BONSEI! A que me vienen las pirañas. Yo lo tenía que hacer. Si lo pudiera hacer en la vida... Ah, mirá, acá hay metal. Acá hay una rata. Una rata mierda. Eh, en serio. Ah, qué bueno este bagallo. Qué bueno este bagallo que está. No te encuentran ni en pedo. Si no conocen la zona. Es una lástima porque tenía bastante piel. Que había agarroñado. Pero bueno, también. Más vale mi vida. Eh... Estoy en el mismo lugar. ¿O no? ¿O este es otro? No, es otro, es otro. Es que no, no. ¿Vos sabés qué? Me incomodan muchísimo los ojos. El juego este. Quiero saber qué cojones es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué me falta acá? ¿Qué es esta planta? ¿Qué se hace con la planta esta? Velocidad. A ver si se pica. No. No sé qué se hace. No sé qué se hace con la planta esa. Un estigo podría conseguir, ¿no? Bueno, a ver. Si vamos al caso, necesito carne podrida. Necesito mucho. Es una catarata. Es una catarata. Es un zarco, no te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. Vamos a matar ese zarco. Vamos a matar ese zarco. Ya esta. ¿Que somos? ¿Aca? ¿Qué somos, parguelitas? ¡Mierda! ¡Las conchas de tu madre! ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Tonto! ¿Está buqueado? Mirá como se desbudea mientras fabrico ahora. Porque yo tengo tan... ¡Qué cagazo me pegué! ¡Vení ahora! ¡Vení, vení, vení! ¡No, no, no, no! ¡Ahora te voy a buscar! ¡Ahí! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Qué cojones! ¿Qué me pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Yo estoy drogado? ¿Qué más? ¡Yo quiero más! Allá está el zarco puto, mirá. ¡Ocho! ¡No! ¡Allá hay hienas! ¡Mierda! Decime que el estebo lo mata. Vamos a llegar al estebo. Allá, vi a la derecha, que hay hienas. O sea... Decime que el estebo lo mata. Vamos a arroñar. El tema es que le llega a pegar al estebo y se le pudre todo. ¡Ay, casi le pego al estebo! ¡Mirá el estebo, mirá el estebo como le ocurre! ¡Pelea! 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 El tema es que las hienas van a venir para acá. Si vienen las hienas, es más, me voy a subir la velocidad. Pico el zarco y me tiro por la cascada. ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Otro terremoto! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! ¡Me la llevo! ¡Chau! ¡Cristal! ¡Cristal es que algo verde medio! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Por acá hay otro! ¡Otro zarco! ¡Otro zarco! ¡Otro cangrejo! ¡Otro cangrejo! ¡Otro cangrejo más allá! ¡Mirá si saltaba la montaña y me encontraba con el cangrejo ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Era! ¡Era! ¡Era mucha risa esto! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Obsidiana! ¡Piedra! ¡Mirá! ¡Ca de todo! ¡Sílex! ¡Mirá! 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 ¡No me vas a agarrar! 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 ¡Ay! ¡Cómo lo esquive! ¡Cómo lo esquive! ¡Cómo lo esquive! ¡Por el amor de Dios! ¡Miren todo lo que hay acá! ¡Esp! ¡Espinos! ¡zarcos! ¡Mirá el cangrejo! el cangrejo me di cuenta que tiene bastante que mato al que mato al carquino este polímero orgánico te da, mirá chitín el tipo no tiene nada pero tiene polímero orgánico cuáles eran estas si, me parece que es tiempo de es tiempo de hacer casita, así que vamos a hacer una casa por acá no sé si acá pero por acá seguro el tema es que miren todas las cosas que hay ahí o sea ah, me dijo que también los rayos estaban los rayos daban bastantes cosas mirá que lindo carno el carno ese me va a ver se va a pudrir todo allá está el raptor es que no conozco nada nada, y esto es nada de la zona para explorar pasa que tendría que hacer esto esto te da algo si lo picas ah, te da la madera esta creo que la madera esta es igual a la madera o sea, cuenta como madera vamos con la lanza vamos con la lanza el tema es que necesitaría estar por ahora cerca del agua, ¿no? no, un raptor, chau no, 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 no no, vamos a hacer una casa por acá bueno, está el oso acá que va a romper las bolas pero bueno yo creo que con una casita de madera ya está no la voy a hacer de paja porque tampoco es tan difícil farmear capaz que la hago de piedra porque si me viene algún bicho esto de la madera me la rompe toda pero bueno el tema es que acá está muy lejos madre mía madre mía madre mía el tema es que acá está lejos de todo o sea estoy lejos de todo principalmente del agua que ahora es un problema más adelante no lo va a hacer pero que lindo es que todavía no te voy a tamear todavía no voy a tamear porque no tengo casa no tengo ni como defenderlo así que al pedo sería es al pedo ah tendría que haber picado un poquito de metal estoy investigando en realidad wow que son mi casa va a ser en la altura ya les voy avisando voy a far que es allá yo quiero ir allá yo quiero ir allá hay varias zonas además estuve leyendo que hay una zona de radiación o sea o sea yo me caigo de acá y me maté yo no sé para dónde estoy yendo porque no voy a poder bajar yo o sea por eso dije que este capítulo iba a durar un poquito más porque yo me conozco vamos a morir en cualquier momento lo voy a hacer ah pues si me ah está alto que es eso verde narta no que es esas son las tirolinas que yo le decía que las hienas no son no son las mismas hienas que están en el de island con las dudas capaz que se llaman Es más, sí, tienen otro nombre. Acá me hago mierda si me tiro. Voy a probar una cosa. Una locura. Pero así como de locura. Extrema. Sí, me mato. Me podría haber hecho paracaídas. ¡Qué gil! ¡Qué gil que soy! Tenía para hacerme paracaídas. Pero tenía que intentarlo. O sea, después voy a tener las alas. Así que... Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Es más, mirá. Aparezco por acá. Tenía hasta polímero. No, ya. Se está junto a un raptor. Eso es un raptor. Bueno, ok. Bueno. No, el car no me va a ver. Mis cosas, obviamente que no las voy a recuperar. Así que no tenía mucho. O sea, el polímero tampoco me servía de mucho. Y acá que lo pueda usar también. Quiero recorrer un poco. Para ver dónde me hago la maldita casa. O sea, que esté cerca del agua. Ah, mirá. Nosotros estamos allá. Están acá, mis cosas. Están acá, están acá. Qué lindo este. O ese. Esos colores verdes son los colores que pusieron nuevos. O sea, no es porque sea acá. Eh, agregaron una actualización. Paz, cómo brilla esto. Ah, ya sé por qué. Vamos a tirar todo esto. Ah, ya sé por qué brilla. R.Linequality 0. Bien. Eh, sigamos. Bueno, después del... Después con las alas no vamos a tener problemas. Así que... A ver. ¿Para dónde vamos? Es que... No, allá hay hienas. No, no. Con hienas no me puedo meter. Acá en la costa hay muchos escarabajos. Muchos... Eh... Mira. No, no, no. Yo acá no puedo estar. Yo acá no puedo estar. ¿Qué hago? Mira el carno, maldito. Eh... No sé dónde hacerme la casa, ch. La verdad... No sé. O sea... Eh... Buscaré atrás de cámara. Me gustaría hacer la casa, ¿no? Pero... Me gustaría hacer la casa por acá. Por lo menos para guardar lo que tengo. Ay, allá hay raptor. No, 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 no. Los raptor no, por Dios. Raptor no, raptor no. Es que no sé. O sea... Ni puta idea. Bueno, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar por acá. Tenemos nivel para subir, pero no me pienso detener. Me cago en todo. Lo mata, lo mata, lo mató. Bien. ¿Qué hay? Bueno, tengo ropa. ¡Pum! Tengo ropita. Jejeje. Eh... Vamos... Más velocidad. Necesito velocidad urgente. Es que el espino no me preocupa. A esta altura, el espino es lo menos que me importa. ¿Qué carajo está matando a los...? ¿Qué carajo está matando a los...? Las pirañas están rechetadas acá, me parece. No, es que el espino no me... Es lo menos que me tendría que preocupar, me parece. Hay muchos cangrejos. Muchísimos cangrejos. Y lo que vi... Es que el cangrejo te ve de lejos. O sea... Ay, Dios. No, 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 no. Otro raptor. ¿Qué me saltó? ¡Sali de acá! ¡No me contés tu vida! Esto no me saca la inconsciencia, pero está. No, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Me desmayo. ¡Ay, no llegué! ¡Ay, basta este mapa! No quiero más. No quiero más. No quiero más. Matame una vez. Matame. Bueno. Tercera vez que muero. Tercera o cuarta vez. No sé. Vamos a hacer una casa. ¿Estoy en el mismo lugar? ¡Ah, qué bueno! ¡Buenísimo! ¡No me agarro de pedo! ¡No me agarro de pedo! ¡Porque me metí entre los árboles! Mira, me mataba. Quiero que lo sepan. ¿Qué es esto? ¡Ah, mirá! ¡Queremos que esto! ¡Esta es la armadura TEC! Bueno. Seguimos investigando. No pasa nada. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué hay allá. Y voy rápidamente. Voy rápidamente a hacerme la casa de madre. Así dejamos el capítulo por acá. Y me pongo a investigar. Salgo de última sin nada. Y si muero, bueno. Vamos a tratar de hacer una camita. ¿Quiénita? No tengo más que agregar. Porque no, no, no. No conozco nada. Entonces. Quiero ver dónde. ¡Oh, da miedo esto! ¿Qué cojones? Pensé que se me dio la guía del juego. Esto es una cueva. Esto es el que duerme. Yo no tendría que estar acá, me parece. No sé. Tengo un leve presentimiento de que yo acá no tendría que estar. Sé que hay lugares de radiación. Pero. No sé qué onda con eso. ¿Qué me falta? Touch. A ver. Ah, ¿esto sigue para abajo? Para, 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 para. Para que yo esto no la tenía. Ya está. Acá la caí porque no puedo volver a subir. Ah, sí. Para, para, para. ¿Cómo que esto sigue para abajo? Si yo tuviera el ala delta. O sea, el ala. No entiendo nada. No, 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 no sé. Esta mira estamos bien. Velocidad. Lo que me importa es correr ahora. O sea, necesito mucha velocidad. Y allá hay más raptor. Me tienen podrido los raptor. Los raptor desde que tienen el salto maldito. Ah, metal, mirá. Bien, 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 bien. Pero es bueno tener metal. Vamos a tratar de no morir. Prometo tratar de no morir ahora. Un poquito más. Bien. Y ahora. A ver, a ver, a ver. Esto como parece una trampa. Muy despejado está todo. Se escucha como una música. O sea, escuchan el ambiente. No sé si escuchan el ambiente. Creo que no llegan a escuchar. Esto es una cueva. A mí no me jodas. O es el juego mismo. No sé yo qué sé. Yo la verdad no estoy entendiendo nada. Soy un pitufo. No. Los raptor. Me cago en los raptor que lo parió. No me vieron, no me vieron, no me vieron, no me vieron. Si vos no los ves, ellos no te ven. Si no los miro. No está. Ya me crece la barba y todo el cagazo que tengo, me parece. Estos cosos verdes quiero saber qué es. Pero ahora no me voy a detener. Para fijarme. O sea. Tampoco vamos a ser tan pargelitas, ¿no? Listo. ¿Aca hay agua? Si hay agua cerca. Sabes lo que les cuento, ¿no? Sigue el tema. Dodo. Yo lo siento mucho. Pero yo te tengo que matar. Se me de la... ¿Listo? Se me crayó el juego, me parece. Se me crayó el juego. ¡Qué bueno! Arc. Sí, miren, miren, miren. Eh... Por lo menos tenemos una excusa. Esperen que les voy a mostrar. A ver si me dejo. Si no se me la... Es que no... A ver. Eh... Madre mía. Eh... ¿Qué tengo acá? Es más. Van a tener que ver la pantalla trancada. O... No sé. Miren. Justito. Mira, mira, mira. Porque hice... Cuando hice el último directo de Arc. Estas cosas me pasan a mí nomás. ¿Qué lo parió? Bueno. Eh... Como vieron, es un gameplay en directo. Eh... Como los gameplays que hicimos en Arc del Scorcher. Que después voy a subir un video. Explicando un poquitito lo que pasó. Eh... Y bueno. Comenzamos la aventura. Con este capítulo le damos... Comienzo una nueva aventura de... De la Berration. Que nos va a llevar bastante tiempo. Porque son cosas... Nuevas. Un mapa nuevo. O sea... Eh... Vamos a ver como... ¿Qué nos depara? Algún capítulo capaz que lo hago en directo. O algún capítulo lo hago más corto. Algún capítulo lo hago más largo. Según como me... Según. Según. Según lo que tenga que hacer. Ahora prometo... Eh... Buscar una zona. Eh... Si tengo que morir 500 veces no pasa nada. Pero tampoco para estar grabando y morir muchas veces. Porque se torna un poquito aburrido. Entonces voy a buscar una linda zona. Y... Vamos para... Vamos para ahí ¿verdad? Así que... Muchas gracias a la gente que día a día nos acompaña. Y... Como siempre digo. No te olvides de like, compartir, suscribir... Estoy... Estoy mirando... Porque... Espero que se vea esto. Porque creo que se me cayó hasta el programa. De grabación. Así que... No pasa nada. Bueno, no sé. Eh... Si lo ve en el video es porque pude salvar el video. Así que... Como siempre digo. No te olvides de like, compartir, suscribirte. Si no lo estás... Hasta la próxima. Chau.